Muy buenas tardes, señoras y señores. Quiero dar la bienvenida a todos los que están siguiéndonos a través de las diferentes redes. A la presentación de esta nueva edición, la cuarta, del Diccionario de Literatura Paraguaya de Teresa Méndez Realmente para Intercontinental Editora es un gran placer publicar este libro. Quiero agradecerle a Teresa Méndez por la confianza que deposita en nuestra editora una vez más, ya que son innumerables las publicaciones que hemos realizado junto a con ella a través de los años, a través de 20 años justamente. Empezamos creo que en el 2011 con Poesía Paraguaya de ayer y de hoy en dos tomos. Para comenzar quiero dejar en uso de la palabra al profesor doctor Juan Manuel Marcos, quien será el encargado de presentar la obra. Juan Manuel, tus palabras. Muchas gracias, muchas gracias Alejandro. Un placer estar aquí en la librería intercontinental que es también la casa editora de algunas obras mías a través de la serie de criterio ediciones. Un placer estar con mi gran amigo de toda la vida, Alejandro Gatto. Quiero agradecer en primer lugar a mi gran amiga Teresa Méndez Feis, con quien me une una amistad de casi medio siglo, por invitarme a presentar este libro tan importante. Esta cuarta edición del diccionario de literatura paraguaya de Teresa Méndez Feis es prácticamente un libro nuevo, no sólo por su extensión y por la enorme cantidad de añadidos que tienen, número de autores, ampliación de datos, corregir ciertas ciertas entradas, etcétera, sino también porque el enfoque es más crítico, especialmente en lo que se refiere a movimientos, revistas, etcétera. Es un libro nuevo, en el sentido de que es un aporte nuevo, no es más que una cuarta edición para poner al lado de la primera, segunda y tercera, en nuestra biblioteca. Es un libro que merece ser leído de nuevo, ser consultado de nuevo, y ser usado permanentemente por estudiantes de español y de literatura de todo el mundo. El español ha avanzado enormemente en todo el territorio mundial, en el campo universitario, en cuanto a investigación, en cuanto a enseñanza del idioma como segunda lengua, y también en la medida que crece la importancia también de España y los países iberoamericanos, en el mundo desde el punto de vista económico, político, geográfico, etcétera. De manera que hay cada vez más alumnos, más profesores y más investigadores en todo el mundo. Teresa vive en el área de Boston, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, al norte de Nueva York, hace muchos años, y tiene una vida muy activa desde el punto de vista académico. Si bien ella, después de doctorarse en la Universidad de Michigan, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, empezó a enseñar en múltiples universidades, hasta que inició una travesía académica en el año 1985, en la Universidad St. Anselm College, en el estado de New Hampshire, que queda al lado de Massachusetts, dentro de Nueva Inglaterra, hasta que se jubiló en ella unos años después, hace poco. Por lo tanto, este es un medio lleno de grandes instituciones académicas. Allí, en esa área, están las famosas Ivy Leagues, la liga de las universidades privadas antiguas de Estados Unidos, como Harvard, Yale, Cornell, Princeton, etcétera. Y también Dartmouth, en el estado, precisamente en Hampshire, y muchísimas otras universidades públicas y privadas, confesionales, como St. Anselm y O'Neill, de manera que el intercambio de investigadores, de producciones de libros, de críticas, de simposios, es enorme. Y yo he vivido varias veces en toda esa región, muchos encuentros académicos, muchas invitaciones para pronunciar conferencias, o para encontrarme con las instituciones que agrupan a distintos medios. Y en todos ellos, la figura de Teresa Méndez-Face es una figura muy respetada. Es una figura no solamente respetada por su erudición, sino también respetada por su calidad humana, por su calidad afectiva, por la solidaridad y la empatía que tiene con sus colegas. Realmente es impagable la deuda que tiene la cultura del Paraguay con Teresa Méndez-Face por haber acercado y haber hecho querer al Paraguay, interesarse a jóvenes estudiantes de posgrado, sobre todo de grado también, y de colegas, tanto nativos de español como nativos americanos, hablantes de inglés, y hablantes, por supuesto, de español como segunda lengua durante tantos años. Teresa nació en Asunción y siempre ha sido fiel al Paraguay desde el punto de vista físico. Siempre ha regresado al Paraguay constantemente, siempre ha tenido una presencia muy fuerte a través de sus libros, a través de sus amistades, y hace unos años ya a través del contacto electrónico. Así que realmente, como yo le decía en una comunicación hace poco, el exilio era un castigo terrible hasta que surgió toda esta facilidad en las redes sociales, la posibilidad de usar Facebook o usar mail, o usar toda clase de medios de comunicación, de redes, que nos hace estar presentes hasta el mismo tiempo. Esta misma reunión es una reunión virtual, de manera que en realidad estamos muy lejos. Yo no estoy con Alejandro acá en el mismo lugar, estoy en mi casa, Alejandro está en su librería, y editora, y Teresa está también en su casa de Bedford Massachusetts. Sin embargo, estamos juntos, estamos en el mismo espacio virtual, y así es como nos ven y comparten nuestras ideas y pensamientos y expresiones. Quién sabe cuánta gente de tantos países. Entonces, esa es una forma de eliminar el exilio. Ya nos hemos exiliado porque estamos virtualmente tan cercanos que no se puede hablar de exilio realmente en este tiempo de desarrollo tecnológico del mundo. Ahora, el exilio, sin embargo, tiene un capítulo especial en la vida de Teresa. Su padre, un eminente político paraguayo, Epifanio Mendes Fleita, ya de muy joven fue exiliado. El dictador Stroessner le tenía mucho temor. Quizá era la persona más temida por el régimen, por su carisma, por su interés, por su valentía. De manera que toda la familia, son dos familias, tuvo que emigrar. Vivía un tiempo en Montevideo, un tiempo en Buenos Aires. Luego ella viajó a Estados Unidos. Se doctoró, como dije, en la universidad de Michigan. Se casó allí con un ciudadano norteamericano que es prácticamente un paraguayo de adopción, Ray Faith, que seguramente estará siguiendo esta reunión también. Y se formó allá. Se formó, se desarrolló a través de la riquísima experiencia que permite la comunidad citaria de Estados Unidos, a todo aquel que quiera asomarse a ella y participar. Su vida familiar también es muy intensa. Tiene muchos hermanos. Algunos están en los medios de comunicación, otros en la política. Y todos comparten ese idealismo, ese fervor por el Paraguay. Ese recuerdo de su padre, de su madre, también la señora encantadora que yo conocí. Realmente cocinamos juntos en la casa de Teresa hace unos años. Y ella me dijo que me salió bien mi ensalada, lo que es todo un orgullo que siempre recuerdo. Y en su familia, que está compuesto también, lo dije, por su marido y por su hijo, Eddie, que también acompaña todas estas inquietudes y esta talentosa trayectoria de Teresa en el mundo de la literatura. Teresa tiene una obra crítica importante. Ha escrito sobre, con un enfoque de novela y exilio, las obras de Gabriel Casaxia y de Augusto Roabastos, los fundadores de la gran narrativa paraguaya contemporánea. Y ella ha enfocado la obra de ellos por la constante que tienen en ambos casos el exilio. El exilio, el exilio y el Paraguay. Es decir, Casaxia vivió casi toda su vida en Buenos Aires, su vida adulta. Y Augusto también en gran parte en Buenos Aires y luego también en Francia, en Toulouse. De manera que Teresa enfoca la obra de ellos con una gran precisión, pero también con un gran calor, con una gran pasión. Con un gran calor y una gran pasión. Porque ella como paraguaya también siente el mismo exilio que ellos dos. En ese sentido, es una obra que comparte la precisión, la exactitud fría de la crítica literaria, pero también la pasión del Paraguay y la pasión particularmente del exilio. Ha escrito otras obras, como por ejemplo, una colección de estudios sobre el gran escritor Gavir Casaxia, de ella misma y de Francisco Feito, un experto en la obra de Casaxia, que era originario de Cuba y siguió viviendo en el área de Nueva York durante toda su vida, falleció desde poco tiempo. Luego llegaron los diccionarios y las antologías. Esta es una parte fundamental de la obra de Teresa. que existían muy pocas fuentes de información sobre la literatura paraguaya. La experiencia de tratar de escribir algo sobre un autor en Estados Unidos, yo puedo dar crédito de eso, viví nueve años allá, es dramática. Porque la colección de estudios sobre nuestros escritores es muy pobre, muy pobre. No había prácticamente diccionarios, había algunos pocos, había algunas pocas antologías muy parciales, con muchos datos imprecisos para alguien que quería hacer un trabajo serio. Y realmente era difícil trabajar sobre la literatura paraguaya en Estados Unidos y era difícil invitar a estudiantes de posgrado a investigar por el Paraguay y que escribieran por ejemplo ensayos o ponencias, simposios o eventualmente artículos críticos en revistas y mucho menos tesis de maestría o disertaciones doctorales. De manera que estas antologías de Teresa ofrecían un panorama completo y elegidos con muy buen criterio, con muy buen gusto, con mucha precisión crítica. Y por supuesto los diccionarios con datos confiables y ordenados que no existían simplemente antes de que ella, en 1994, si mal no recuerdo, empezara este ciclo de publicaciones. de manera que ese es el significado fundamental de estas obras de Teresa y por supuesto de este particular diccionario que es el más grande, el más completo publicado hasta ahora. Lo que tienen estas obras, entre otras cosas, son el valor del trabajo minucioso. Eso parece poco decirlo, pero requiere muchísimo trabajo. Cuando digo trabajo minucioso, me refiero al tejo de datos. Yo mismo, hablando con Teresa como tío de esta presentación, nada más que el mes pasado aproximadamente, hemos encontrado muchísimas precisiones que hacer, muchos datos que corregir incluso. No quiero dar ejemplos, pero por ejemplo, no quiero dar ejemplos, pero en algunos casos mi modesto aporte fue muy útil. Por ejemplo, en la fecha de fallecimiento de varios autores. Teresa no sabía, no eran autores sumamente relevantes, pero eran importantes, que estos autores ya habían fallecido. Entonces ella hasta último momento estuvo corrigiendo el texto, introduciendo esos datos. Lo que me da la pauta de la pasión tan rigurosa que ella puso para acotejar todos los datos y hacer un examen minucioso de su contenido. Para mí que estos libros de Teresa son una forma de retorno. Son una forma de retorno porque mediante esta presentación, que va a tener un gran impacto acá en la medio cultural paraguaya, va a garantizar la presencia de Teresa en Paraguay. Va a estar presente acá, como está en este momento, en compañía de sus compatriotas, de Alejandro, de mí y de los que nos están acompañando. También es una forma de reapropiación. Teresa se reapropia del Paraguay que le habían sacado. Porque el Paraguay está en las páginas de su diccionario. El Paraguay está en el recuerdo de tantos autores, que ahora ya incluyó cerca de 400. Y también es una forma de proyectar al Paraguay al mundo. Porque este es el típico libro que necesariamente va a ingresar a las mejores colecciones de bibliografías paraguayas en Europa, en Estados Unidos y en todos los continentes. Antes de seguir, quiero recalcar también el papel de alguien muy especial y que es un gran amigo mío, por cierto. Es Ray Face, el marido de Teresa. Ray es un gran acompañante de esta obra por su experiencia en el campo informático, por su consejo permanente, por su visión, digamos, distanciada, pero también cercana del Paraguay. Las múltiples visitas en las que siempre le acompaña. Y él también, el espíritu del rey, el alma del rey, está presente en los entresijos, como diría Augusto, de este libro también, Tejío. Esta cuarta edición es la más grande del diccionario. Tiene cerca de 400 páginas. Es un volumen grande. El libro ha ido creciendo desde muchos años, desde cerca de tres décadas, aunque se viene publicando. Esa sola envergadura ya habla de la importancia del libro, del peso, de la información que hay contenida en este libro. A mí no se me ocurre, después de haber revisado muy atentamente todo el libro, sinceramente no se me ocurre ni un solo autor, ni un solo autor que falte. No sé, yo pensé hasta en letristas. Y por supuesto encontré muchos autores de los que no tengo la menor idea, que ya le preguntaré a Teresa quiénes son y cómo consiguió estos datos, para lo cual se necesitaría la paciencia de Sherlock Holmes para encontrar tantos datos y tantos autores. Pero el contenido no solamente incluye autores por orden alfabético, sino también revistas, por ejemplo. Y las revistas también han sido revisadas con mucha precisión, porque es un campo muy inmovedizo, ya que hay datos que se entrecruzan o faltan algunos datos. Por ejemplo, en prácticamente todas las entradas sobre revistas se mencionan el número de ediciones de las revistas. Porque hay ciertas revistas que son una especie de presencia mítica en la memoria del Paraguay. Se habla de una determinada revista, pero resulta que en realidad se publicaron dos números solamente, o cuatro. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que tenga un impacto una revista que salió un año, o que salió dos años, se publicó tres números, o cuatro números? Entonces esos datos también están en el diccionario de Teresa. Y el impacto, por supuesto, cultural de las revistas, el impacto de sus directivos, de sus editores. También hay movimientos. Por ejemplo, cuando se habla de modernismo, no se refiere a la vanguardia, sino al modernismo peculiar latinoamericano, que no es lo mismo que el modernismo brasileño, por ejemplo, que corresponde a la vanguardia. En general, en Europa y Estados Unidos. Entonces hay movimiento. Yo creo que en la próxima edición, yo mismo me ofrezco para introducir el artículo sobre el postmodernismo, que va a aclarar un poco el debate sobre si era tardío o no, Ortiz Guerrero. Hay algunos, como Josefina Plata, que dicen que fue tardío. Y otros, como Marcos Morini, y otros dicen, no, no fue tardío, fue absolutamente a tiempo, porque Nubes del Este, por ejemplo, se publicó en 1922, y Desolación de Gabriela Mistral, la más importante postmodernista latinoamericana, en 1928, es decir, en la misma década. De manera que el hecho de que estén estos movimientos también es algo sumamente útil, sobre todo para el estudiante de posgrado o el profesor investigador, que se va a ocupar de manera crítica, y no solamente mencionando datos fríos de la literatura paraguaya. Y lo más interesante de todo es que el diccionario incluye también épocas. Épocas, por ejemplo, la época del nacionalismo, el romanticismo peculiar paraguayo. Esos datos, con una brillante síntesis, también están presentes en esta gran obra investigativa de Teresa. El formato que eligió Teresa es el mismo desde la primera edición. Este es un formato por orden alfabético. Es el más recomendado para este tipo de estudios. El más usado. Y al que está más acostumbrado también es el investigador y el estudiante de posgrado. Ahora bien, después de tener en la mano este libro, la idea que salta en la mente de uno es cuándo la edición electrónica, cuándo la versión digital de este edicional, porque tener a mano una edición digital va a facilitar mucho el intercambio de información, el más intertexto, digamos, entre las distintas entradas. Y, por supuesto, con otros diccionarios, a lo mejor de otros países, incluso de otras lenguas, y eso va a ampliar enormemente el horizonte de la literatura paraguaya. Va a facilitar enormemente a los jóvenes, profesores, investigadores y estudiantes de posgrado de nuestra época. Quiero recalcar también, antes de terminar, la labor de la editorial. La editorial intercontinental y criterio de ediciones de Alejandro Gatti hace un trabajo muy serio, y eso es de un gran valor. Tiene un gran valor ético, un valor estético también por la pulcritud de las ediciones. Las ediciones son revisadas infinitas veces para evitar ratas. Y también la calidad estética de la presentación, que va desde el papel hasta el diseño, de cada página, la tapa, etc. Y con una buena calidad también en cuanto a distribución del libro, distribución nacional e internacional. Y esta misma presentación es un ejemplo, espero, de la seriedad con que Intercontinental y Alejandro Gatti actúan en el mundo nacional e internacional y en el campo del libro. Quiero terminar diciendo que este libro aparece en un momento muy especial. Un momento muy especial en la historia de la humanidad, que ha sido esta pandemia que nos ha encerrado dos años, que se ha llevado muchas vidas, que han destruido, sobre todo en países mal administrados como el nuestro, han destruido empresas privadas, han seguido el deterioro público, han indignado a la población, y se empieza a ver una especie de resurgir del Paraguay, algo parecido al espíritu de resurgimiento del Paraguay después de la hecatombe del 70. del siglo XIX. Yo creo que va a ser así. Y por lo tanto, las obras culturales que van a empezar a emanar a partir de este diccionario, fines del año 2021, y todo a lo largo del próximo año, 2022, que ahora inventaron esta expresión, 2022, este momento es muy especial, y en este momento precisamente aparece la cuarta edición del diccionario de Teresa. creo que se puede definir este libro para determinar, como todos los libros de Teresa, como un acto de amor. Es el acto de amor a su país, el acto de amor a la literatura, el acto de amor también a la calidad científica de las investigaciones. Pero además es un acto de amor contra la pandemia, es un acto de amor contra la desilusión, contra muchas formas de desarraigo, muchas formas de derrotismo, es un acto de amor optimista, un acto de amor por la perennidad de la literatura y de lo que nos han legado tantos autores como los que figuran en este diccionario. Muchas felicitaciones a Teresa Méndez Pace por este enorme aporte a la literatura paraguaya, felicidades también a su editorial intercontinental, y le deseo el mayor éxito, como sin duda lo va a tener, a la cuarta edición del diccionario de literatura paraguaya, de mi querida amiga Teresa Méndez Pace. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por los elogios a la editora. Quiero dejar entonces el uso de la palabra a nuestra estrella de la noche, a Teresa. Teresa, adelante, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Y en primerísimo lugar, por esa calidez, por ese amor, por cómo pronunciaste tus palabras, tu recuerdo de mi familia, no solamente mío, sino esos elogios que realmente me emocionaron. Te agradezco un montón. Y como soy tan llorona, ya les pido perdón, porque a mí me emociona todo. Así que mil gracias, Juan Manuel. Realmente sos un gran hermano mío. Y esos casi cuarenta y pico de años, creo que conozco que nos conocemos, han sido de esta manera, siempre con mucho calor humano, con mucho respeto, con mucho cariño, hacia nuestras familias mutuas. Para empezar, voy a retomar algo con lo cual terminó Juan Manuel. Y porque no lo pensaba hacer, pero lo voy a hacer, pues está en mis epígrafes. Para mí todo trabajo, toda labor, se debe hacer, si uno lo quiere hacer bien, se debe hacer con amor y por amor. Entonces, voy a usar, les voy a leer los dos epígrafes que puse. Uno es de Gandhi, porque son mi moto, son mi creencia. Uno es de Gandhi y el otro es de Steve Jobs. Entonces, el de Gandhi dice, les leo la traducción, cuando uno hace algo o al hacer algo, hazlo con amor o simplemente no lo hagas. Mi padre decía algo muy similar y yo no sabía que era, estaba más o menos citando a Gandhi. Mi padre decía, cuando vos haces algo, tenés que hacerlo bien, lo mejor posible, o no lo hagas, que lo haga otra persona. O sea, son ideas muy afines. Y dice Gandhi, y también lo cito acá, dice, la única manera de hacer un gran y un buen trabajo es amando lo que se hace. Lo estoy leyendo en traducción. Entonces, para, en realidad, ya, Juan Manuel, hablo del libro, él ya dijo, creo que lo esencial, y lo dijo con muchísimo calor, muchísimo elogio, y yo acepto y agradezco todo ese tiempo que pasó conmigo y a través de mi libro dedicado a hacerme esta muy hermosa presentación. Voy a leer de mi introducción y pasajes, porque esto ya está, ya está publicado, y cuando ustedes tengan el libro, lo podrán leer completito. Titulé, subtitulé, a mi introducción como, en celebración del cumple número 27 de mi primer hijo textual paraguayensis. Este año, y ahora en diciembre, se cumplen exactamente 27 años y dos meses, desde el día en que por primera vez en mi vida lanzaba un libro en público, en realidad dos libros, y lo hacía en Asunción, completando así la primera fase de un sueño largamente anhelado. Estos libros eran la primera edición del par breve edicionario de la literatura paraguaya y breve antología de la literatura paraguaya, concebidos y publicados juntos como hermanos gemelos textuales que lo eran y lo siguieron siendo hasta la tercera edición. Eso sucedía a fines de octubre de 1994. Alejandro, vos dijiste que el primer libro que publicamos juntos fue en 2011 y no, fue en 1995, Alejandro, con la doble antología, la antología Poesía paraguaya de ayer y de hoy en español. Después, el tomo Poesía paraguaya en guaraní se presentó creo que dos años después. O sea, tenemos una relación desde los 94, desde 1995, 95. Entonces, esto sucedía en 1994 y agrego ahora, uno de los cuatro presentadores en esa ocasión fue justamente Juan Manuel Marcos, amigo y colega de, bueno, casi medios siglos. Luego, a los tres años, en 1997, la segunda edición y once años después, en 2008, la tercera. Todas publicadas por Pablo Burián y su editorial El Lector. Con el correr de los años, la prolífica producción literaria posterior a 1989 de fines de la dictadura y época de transición democrática hizo que me resultara ya más difícil preparar un solo volumen antológico que representara toda la literatura de creación literaria de nuestro país y por eso opté por trabajar y publicar antologías por géneros. Así nació la idea de los diez volúmenes antológicos que se hicieron realidad gracias al apoyo editorial y financiero de Alejandro Gatti y su intercontinental editora. Dos tomos de poesía paraguaya, dos tomos de teatro paraguayo, dos tomos de crónicas y ensayos y dos tomos de literatura infanto-juvenil que fue en 2011. Sin embargo, aquel sueño de amor por nuestra literatura que se concretó por primera vez en 1994 sigue vigente y continúa hoy. Esta cuarta edición del diccionario de la literatura paraguaya sigue teniendo absolutamente los mismos objetivos ya especificados en aquel proyecto inicial. Indicábamos en la introducción de esa primera edición que el breve diccionario de la literatura paraguaya no pretendía ser más que eso, un breve recuento bio-bibliográfico de los poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas de ayer y de hoy, que con sus obras han enriquecido y siguen enriqueciendo el corpus de la literatura paraguaya. De entonces a esta parte al hoy y a la hora han pasado 27 años y el diccionario que empezó breve con 246 fichas o entradas ha ido creciendo. La primera edición no sé si se puede ver es chiquito ven ustedes que no es gordo es chiquito primera edición la segunda edición agregó más no sé cómo usar esto y ahí se ve el ancho un poquito más gordito la tercera no te muevas tanto y no muevas tanto el libro y ahí se va a ver mejor a ver aquí se ve esta es la tercera edición no muevas ahí se ve si se ve ahí muy bien y quiero que vean el ancho más gordito bueno esta cuarta edición no la tengo todavía pero tiene un total de 433 entradas casi casi el doble casi el doble que la primera edición 61 entradas más que la tercera edición y esto me parece importante la mayoría sobre escritores jóvenes algunos que ni siquiera habían nacido todavía cuando lanzamos la primera edición en 1994 en comparación con esa primera edición esta cuarta edición ha aumentado casi el doble el número total de entradas y yo feliz con el crecimiento de nuestra literatura no solo en cantidad sino también en calidad quiero aclarar que la adjetivación de aumentada y corregida esta es parte de la segunda edición en este caso expresa que hemos hecho lo posible y lo imposible como mencionó Juan Manuel por corregir y poner al día las fichas entradas ya existentes hace más de dos años que estoy trabajando en esta nueva edición buscando años de fallecimiento de personas que nacieron en 1910 1920 y me resultaba muy difícil conseguir hasta con ayuda de Whatsapp y con ayuda de un montón de gente de Paraguay y también José Vicente Peiró y también otra gente por Europa que anda rastreando la literatura paraguaya me han hecho y en este momento bueno viene en un ratito Juan Manuel poner al día y entonces se mantienen también en este volumen todo lo que ya existía y ya estaba en los volúmenes anteriores por ejemplo los prólogos tengo un prólogo muy importante por haber sido el primero y porque me lo hizo el profesor Raúl Amaral para la primera edición entonces mantengo todos los prólogos todas las críticas que se han hecho al diccionario en general de primera edición porque era la primera vez que salía en Paraguay un diccionario de literatura completo chico pero completo y mantengo en este libro entonces este libro es un compendio tiene todo lo que está ya en primera segunda tercera edición puesto al día pero agregado como también mencionó Juan Manuel agregadas no solamente las fichas individuales sino también de género de épocas y otros también mantengo la bibliografía bibliografías de las publicaciones selectas de Alcándara Editora y de ediciones Napa que son ya estaban en la segunda edición pero se mantuvieron en la tercera y en la cuarta y críticas críticas literarias bueno perdón críticas a la a la primera edición de escritores como el uruguayo Saúl Ibargoyen está mantengo la crítica del profesor alemán Roland Spiller y la crítica del poeta norteamericano profesor amigo muy querido también de Juan Manuel Tracy Lewis entonces quedan aquí las secciones finales que ya expliqué y por eso este este libro sale yo pensé que iba a salir como 500 páginas porque pensé en el mismo tamaño de largo y de ancho de la tercera edición pero este libro es más alto y más ancho que la tercera edición por eso salió de 400 páginas creo que casi 400 páginas 400 páginas Alejandro o 390 no recuerdo bueno pero me parece que no no llegamos 390 páginas perfecto bueno aquí viene la parte más importante solo nos quiere agregar la parte para mí más importante son los agradecimientos y por eso desde aquí seguimos en primera persona decía alguien muy sabio y de quien aprendí muchas cosas en la vida siempre hay que agradecer y perdonar agradecer a quienes nos ayudan queriendo o sin querer y perdonar a quienes nos hacen daño también queriendo o sin querer en este caso hoy solo pongo en práctica la primera parte de esto que me enseñó mi padre muchísimos son los que me han ayudado con el manuscrito de esta nueva edición y mi temor más grande es siempre olvidarme de alguien pero hice lo posible y los últimos serán los primeros como dice el refrán y tiene mucho sentido aquí porque es la forma que he trabajado con esta cuarta edición sin parar e intensamente durante las últimas semanas en particular por vía internet y especialmente por whatsapp me han llegado información y datos importantísimos innecesarios para ir completando poco a poco las entradas incompletas o parcialmente hechas y tenía muchas muchísimas allí estuvieron para mí leales y generosos con su tiempo una pléyade de amigos y colegas que desde varios puntos del planeta me hicieron llegar sus respuestas al incesante bombardeo de mis pedidos y preguntas la lista es larga y las ayudas múltiples y diversas algunas regulares y frecuentes algunas diarias a lo largo de estos dos últimos años que llevo editando y trabajando en la cuarta edición otras ayudas fueron más puntuales y específicas pero todas absolutamente todas indispensables oportunas e importantes la mayoría de estos colaboradores viven en Paraguay y como son tantos casi 60 aquí van en orden alfabético por apellido Feliciano Acosta Delfina Acosta Nelson Aguilera Domingo Aguilera Mario Rubén Álvarez Princesa Aquino Augusten Felicita Arenas Estela Asilvera María Eugenia Ayala Marilis Barreiro Maribel Barreto Numidia Benítez Figueredo María Irma Betzel Catalo Bogado Carmen Cáceres Patricia Camp Andrés Colmán Gutiérrez Mireia Cosobel de Cuellar está por ahí Susy Delgado Cristian Encina Bernardo Neri Farina Víctor Jacinto Flecha Estela Franco David Galeano Olivera creo que lo vi por aquí también Alejandro Gatti Milia Galloso Alcidiades González del Valle Esther González Palacios Osvaldo González Real Alejandro Hernández Mónica Laneri Rosana López Vera Juan Manuel Marcos Carlos Martini Alejandro Méndez Mazó Maricruz Méndez Val Miguel Ángel Mesa Ana Miranda José Monín Mariano Montero Gloria Muñoz Lenny Pane Antonio Pecci Lita Pérez Cáceres Andrea Pita Irina Raffles Cecilia Rivarola Mirta Roa Luz Saldívar Vidalia Sánchez Raúl Silva Alonso Victorio Suárez Lourdes Talavera Mara Raquel Vialba Javier Viveros Y Tadeo Zarratea Desde otros puntos del planeta también acudieron a mi pedido de ayuda y de SOS Enrique Collar desde Holanda Lourdes Espínola y mi hermano Epifanio Méndez Val desde Buenos Aires Wolf Lustig desde Alemania José Vicente Peiró desde España y Tayana Larisa Takahashi desde Nueva York para todos absolutamente todos mis más profundas y sinceras gracias de corazón pero aún falta otra enorme dosis de infinitas gracias a todos quienes me respaldaron de diversas maneras con su apoyo físico, económico, moral y espiritual contribuyendo así a hacer realidad otro proyecto libresco el segundo de este 2021 también segundo año de esta larga pandemia millones de gracias pues a Alejandro Gatti por su generoso respaldo editorial y a Rubén Riveros por el cuidadoso trabajo de edición diagramación y armado de esta nueva edición de mi diccionario inmensa es mi gratitud también para Mirta Roa por el diseño y la preparación de otra hermosísima portada ya es la quinta portada que me hace Mirta con esta para otro nuevo libro tapas todas muy lindas y atractivas y dejo aquí además muy especiales gracias para tres miembros de mi familia mis hermanos Pifa Epifanio y Maricruz y mi esposo Rey por ayudarme en darle la última mirada al manuscrito final ya en PDF y previo su envío al horno de la imprenta y aquí tengo que agregar algo que no puse en esta introducción porque escribí esa introducción en noviembre a principios de noviembre y Juan Manuel Marcos me ayudó con esto que voy a leer aquí agrego otra cuota muy alta de gracias para mi presentador de lujo Juan Manuel que después de escribir esta introducción leyó de principio a fin el PDF que yo pensaba era ya el final y detectó algunos errores que no habían captado mis ojos de águila ni los de mis tres ayudantes mencionados me los indicó o sea Juan Manuel me los indicó y de inmediato Rubén Riveros corrigió todo y es esta versión final la que estamos lanzando ahora para Rey agrego un million thanks por resolver como siempre todos mis problemas técnicos de software, hardware y mucho más en fin para todos los que de una u otra forma me ayudaron y apoyaron en concretar exitosamente esta nueva edición corregida y aumentada del diccionario de la literatura paraguaya mis más profundas y sinceras gracias de corazón este libro realmente necesitó de todos para llegar a ser lo que es hoy una edición mejor y más completa que las anteriores más al día y libre para transitar los mismos caminos y otros nuevos que las primeras tres ediciones y marcar tal vez nuevos rumbos llevando a conocimiento de lejanos y recónditos lugares los nombres y las obras de una playa de escritores desde nuestro Paraguay siempre lleno de deseos y esperanza de crear un mundo mejor para todos y en este caso mejor por la lectura de esos soñadores y creadores de mundos los cientos de escritores cuyos nombres y obras pueblan esta cuarta edición de mi diccionario de la literatura paraguaya y estando en vísperas de las fiestas de fin de año cúmulo de ilusiones promesas y posibilidades me despido aquí con mis mejores deseos y votos de feliz navidad dos mil veintiuno y muy próspero año nuevo dos mil veintidós muchísimas gracias muchas gracias Teresa realmente un abrazo grande virtual ya que te encontrás tan lejos en este momento bueno como Teresa nos tiene acostumbrado en todas sus presentaciones presenciales hoy hemos organizado un cierre musical vamos a ver qué tal nos sale si podemos compartir entre todos vamos a escuchar dos canciones la primera se titula princesa de mi tierra con letra de Juan Bernardino Méndez Val y música de Epifanio Méndez Fleitas y la segunda serenata Juan con letra y música de Epifanio Méndez Fleitas vamos a escuchar un segundito en mis densas horas de insondables ansias reclamo tu aliento no me ende mi vida ahora me propongo por arte de magia transponer tu alma como alada brisa es este me adentras en mi mente y venas a encrespan las olas de mi sangre indiana cuando te imagino junto a mis banderas bellas esperanzas por doquier derramas bellas esperanzas por doquier derramas sueño contemplarte bajo el cielo patrio entre sus jardines y sus verdes selvas quien fuera el espejo que irradia tu cuerpo quien fuera tu sombra divina princesa te doy mi palabra cuanta maravilla luce la natura mi bella princesa con traigo en tus manos por hacer que un día reines en mi tierra de amores sedientas por hacer que un día reines en mi tierra reines en mi tierra reines en mi tierra reines en mi tierra y acércate a tu ventana y acércate a tu ventana mi prisionera mi prisionera del alma divina mujer despierta que ya sea próxima al alba ven a escuchar las endechas y mientes de mi guitarra en ti en ti mi rosa fragante prendió del cielo la flor y son tu gracia y don aire ven que soy la primavera plena de flor de jazmín la noche de mis tristezas llenos de luz por ti lejanas voces dormidas traigo en mi rosa traigo en mi canto de sol para sembrar vida mía junto a tus sueños de amor vengo volando a tus lares en alas de mi canto de sol en alas de mi canto de sol en alas de mi canto de sol vengo volando a tus lares en alas de mi canto de sol en alas de mi canto de sol en alas de mi canto de sol mi adoración muchas gracias a todos antes de finalizar quiero decir que el libro de Teresa se encuentra disponible ya en todas las librerías de nuestro país y para todos los que nos siguen desde el exterior también que muy pronto vamos a va a estar disponible en Amazon eso va a un poco compensar lo que pedía Juan Manuel es un comienzo de que estamos realizando nuestra editorial desde este año de vender libros por Amazon también contarle a todos los que nos están acompañando que esperamos poder realizar una presentación de este libro en forma presencial el año que viene en el dos mil veintidós ya con la presencia física de Teresa Israel durante la feria del libro la FIL dos mil veintidós que se va a realizar a fines de mayo y primeros días de junio una vez más muchas gracias a todos los presentes no sé si Teresa querés agregar algo más si quiero agregar algo más que es otro montón de gracias y a a todos los que estuvieron hoy aquí los estoy viendo y a los que no estoy viendo que probablemente estuvieron presentes veré después por Facebook pero también dedicarles esta una de la última canción de papá que puse ahí serenata fue justamente pensando en que esta serenata era una serenata para todos los que me están acompañando aquí hoy agradecerlos la presencia el tiempo también para los que miren después esto en diferido y quiero agradecer especialmente a alguien que estuvo presente con nosotros con la música la editora de todos estos vídeos musicales Alicia Galeano ella fue la que preparó estos dos vídeos o sea los preparó hace mucho tiempo pero tiene una una cantidad de música paraguaya editadas y ilustradas y Ali Galeano también es la ilustradora de todos mis vídeos de la antología radial de cuentos ella es un genio ella es increíble ustedes si es que vieron y si no los vieron los invito a que entren a mi a mi cuenta de YouTube ¿cómo es que se llama? mi canal mi canal de YouTube que ahí hay más de ochenta vídeos de cuentos relatos leyendas paraguayas ilustrados por Alicia Galeano y eventualmente ya tengo un contrato con ella va a ilustrar todos empezamos con los vídeos en YouTube por culpa de la pandemia pero gracias a la pandemia como decía Juan Manuel hace poco esta pandemia ha abierto caminos y modos de comunicación antes antes no visto yo este año estuve virtualmente en Paraguay en conferencias en más de quince encuentros significa nunca nunca puedo ir costoso viajar a Paraguay pero voy una vez al año siempre que puedo siempre pude desde el ochenta y nueve hasta los últimos dos años tres años van a ser en mayo que no he ido a Paraguay entonces si Dios quiere vamos a continuar y vamos a poner todos los YouTube que están en audio todos los cuentos que están en audio y son más de son ciento cuarenta y uno creo ahora en total me faltan todavía ilustrar unos sesenta más o menos por ahí pero pero lo haremos porque esto queda en YouTube queda para el porvenir cuando yo me vaya cuando me una a muchos seres queridos que ya se fueron mis YouTube y mis libros quedarán para la posteridad espero muy bien gracias Alejandro te pasaste yo feliz no sabía si iba a ser posible esto de la música pero era un guiño mi hermano esto no lo esperaba debe estar llorando porque Papucho es más llorón que yo así que debe estar ahí en su casa de Luque también con grandes lagrimones por por la por la canción o sea estas estas canciones pues la música une une no solamente a las familias une a las familias de los países y yo tengo un amor muy especial por todos ustedes bueno muchas gracias por todo Paraguay y en particular ustedes saben por la literatura paraguaya gracias Juan Manuel un beso para todos para todos los que están aquí acompañándome y y si Dios quiere nos veremos como dice Alejandro nos veremos si Dios si Dios quiere presencialmente en que es mayo o junio cuando es la mayo y desde mayo entonces voy a tratar de llegar ahí para el 21 de mayo así ustedes me celebran mi cumpleaños muchas gracias muchas gracias 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 adiós un abrazo grande a todos para Teresa muchas gracias Juan Manuel y bueno hasta la próxima presentación que podamos reencontrarnos muchas gracias 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 a todos gracias